Que no te voy a dejar, a la pasada de los años, a la pasada de los años, a las disputas de lo que me he vivido. Tú no te has enterado, pero desde hace tiempo, hazme la vida y hazme el trabajo. Que te veo y besos mirando tus ojos, que te digo por completo en mi corazón. Nunca vas a mirar que el rumbo de sueños, como sos de verdad y un rato de amor. Que te veo y besos mirando tus ojos, que te digo por completo en mi corazón. Que te veo y besos mirando tus ojos, que te digo por completo en mi corazón. ¡Suscríbete al canal! Que te veo y besos mirando tus ojos, que te digo por completo en mi corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias!